Me llamo allá abajo con mi tío ¿Cuál tío? Mi tío Rafael ¿Cómo se llama usted? Camila ¿Cuántos años tiene? Javier Ella va a la escuela ¿Por qué? ¿Cuándo va a ir? Mi escuela ya no voy Yo voy a ir a venir ¿Cómo se llama tu hermanito? López ¿Cómo? López ¿El niño? ¿Cómo se llama? Danilo ¿Danilo es aquí?